El subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Enrique González Tiburcio, acompañó al gobernador del estado, Carlos Sano de la Torre, en una gira de trabajo en materia de vivienda, donde reconoció que Aguascalientes se coloca como un ejemplo nacional en materia de vivienda y ordenamiento urbano. El mandatario estatal hizo referencia a que existía casos de personas que tenían más de 30 años con sus viviendas y que, sin embargo, no contaban con la escritura que los hacía legales, propietarios de la misma, por lo que al ver que hoy se han dado certeza de la tenencia de sus propiedades a más de 7.600 familias en Aguascalientes, esto es un gran logro. El FONAPO lo que hacía no lo hacía nadie y aquí está la mejor muestra y que el presidente Peña Nieto y ahora la secretaria Rosario Robles han hecho que estos programas crezcan y que gente como todos los que tenemos aquí puedan tener la posibilidad de una casa. Así les pide. Yo creo que hoy están, aquí son 66 casas que se van a entregar. Si levantaran la mano los que van a recibir casa, las familias, miren qué bonito se ve. Y reconocerles, bueno, pues felicitarlas y felicitarlos a todos porque cada vez que entregamos este tipo de programas y que le preguntamos a las personas que son seleccionadas para que pasen aquí al frente y les preguntamos qué hacen en su vida, muchísimas, muchísimos son casos de mujeres que les toca hacer mamá y papá. En su oportunidad, el director del FONAPO dijo que subsidios a viviendas con costo real de 390 mil pesos, gracias a la coordinación de la FONAPO, la Sedato y el gobierno estatal, permiten que los beneficiarios las adquieran en menos de 190 mil pesos. Considero muy importante que se valoren abiertamente las bondades del modelo de financiamiento y construcción del FONAPO que estamos poniendo en juego aquí y que se multiplica en todo el país y que no se reduce a la simple distribución y colocación de subsidios, sino un esquema riguroso que garantiza que cada subsidio efectivamente se traduzca en una vivienda nueva, una ampliación o un mejoramiento. En esencia, este modelo marca un antes y un después en la política de vivienda popular y hace contraste con el pasado de una manera clara y de origen. En el segundo punto de la gira, en el fraccionamiento, son naciente como parte del programa Papelito Habla, Certeza Jurídica y Seguridad Patrimonial y entrega de vivienda a cuartos adicionales. El mandatario estatal, acompañado del subsecretario federal y director del FONAPO, hizo entrega de 66 viviendas sociales, las cuales representan una inversión de más de 17 millones de pesos. Además, se entregaron certificados por 6 millones 747 mil pesos para la ampliación y mejoramiento de vivienda en Ciudad Gótica y en otras 16 comunidades del municipio capital. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Adrián Martínez.